Precisamente nos acompaña acá en el estudio de a las 7 AM, el secretario general del Movimiento Nueva República, el exdiputado y excandidato a la vicepresidencia, Aníbal García. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Es un gusto saludarles. Lo veíamos en la nota presentando el partido político Movimiento Nueva República. Usted se hace denominar, o en la agrupación que usted dirige, como un movimiento de izquierda. ¿Qué de diferente le puede presentar al electorado para revertir esa tesis y los magros resultados, porque hay que decirlo, los magros resultados que la izquierda electoralmente ha dado en el país? Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista. Lo primero es que nosotros no nos estamos encasillando en una izquierda tradicional o en una izquierda radical. Es decir, el proyecto es un proyecto de izquierda progresista. Cuando hablamos de una izquierda progresista, de una izquierda nueva, estamos hablando de una izquierda que reconoce, que debemos captar o debemos llamar a nuestro proyecto, incluso a los sectores empresariales. Es decir, aquellos empresarios que tengan la misma vocación nuestra de querer ver un país diferente, de querer trabajar por un cambio profundo y estructural en Guatemala, podemos sentarnos con ellos. Es decir, eso creo yo que es importante dejarlo claro. Luego, los resultados han sido realmente un fracaso, ha sido terrible lo que ha tenido que pasar la izquierda en el país, pero esto obedece mucho a que siempre han sido los mismos actores los que han estado al frente. Entonces, hoy, el movimiento Nueva República es un movimiento, como ustedes vieron, de gente joven, de gente nueva, que no quiere decir que no esté preparada, realmente hay muy buenos cuadros profesionales y políticos y dirigentes de base incorporados al proyecto. Entonces, nosotros creemos que con esta nueva camada de dirigentes, con esta nueva generación de políticos que nos hemos formado, las ideas sociales, democráticas y progresistas, podemos entonces enfrentar nuestro proceso. Y ese es el tercer punto. En realidad, el partido lo concebimos como un proceso. Es decir, nosotros no estamos en una locura de transar con cualquiera para llegar a la presidencia, por ejemplo, o cometer los mismos errores que han cometido todos los presidentes, y al final de cuentas no llegan a gobernar. Es decir, ejercen el gobierno, pero no tienen el poder. No estamos haciendo esto. Vamos a luchar por el poder local, vamos a luchar por estar en el Congreso. Por supuesto que si se nos presenta la oportunidad y podemos competir con la presidencia, por supuesto que lo vamos a hacer. Usted estaba como candidato a la vicepresidencia en el Frente Amplio, que estaba como coordinando y también incluyendo a otros tres partidos políticos de izquierda. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues la ley electoral y de partidos políticos está determinando que con el 5% de votos a la presidencia, o bien lograr una diputación en el Congreso de la República, ese partido político persiste. Si ustedes están creando ahora un nuevo partido político que también tiene una ideología de izquierda, ¿esto significa que están en pugna con los demás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fortalecer ese partido político? Sí, bueno, buena pregunta. Mire, nosotros fuimos al Frente Amplio cuando todavía no éramos partido. Es decir, el movimiento Nueva República participó, yo fui el candidato vicepresidencial, cuando todavía no habíamos logrado la inscripción del partido. Hoy logramos la inscripción del partido. Entonces, lo que creemos nosotros es de que hoy hay una camada de dirigentes nuevos que merecen la oportunidad y evidentemente por el momento no estamos en el Frente Amplio. Bueno, no tenemos ningún problema. Es decir, no hemos tenido pugna ni nada. Simple y sencillamente, en política, cada quien tiene que ir labrándose su destino y labrándose su proyecto organizativo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué relación tiene ahora su nuevo partido con la ex candidata a la presidencia, Rigoberta Menchul? Bueno, es una relación cordial, pero vuelvo a repetir, los proyectos son diferentes. Hay la secretaria general del partido WINAC que impulsa su agenda como WINAC. Está la URNG que impulsa también su partido. Hay ANN que también impulsa su propio proyecto. Pero el movimiento Nueva República es un movimiento que tiene propuestas diferentes, propuestas novedosas y yo creo que esa es la nota diferenciadora. Cuando uno revisa del 86 para acá, cuando se abre el proceso democrático y la participación política real de expresiones de oposición, cuando uno ve de ese tiempo para acá, por ejemplo, el punto, yo pudiera decir, y usted me corregirá si no estoy en lo correcto, quizá el punto más cúspide en cuanto a resultados electorales lo vimos en el 99, cuando se forma esta plataforma de la ex guerrilla URNG, Díaz y postulan a Álvaro Colón como candidato a presidencia. Se obtuvieron resultados y ahí entró la neta y metieron una cantidad considerable de diputados. Pero de ahí a la fecha pareciera que va en descenso expresiones que no van necesariamente con las políticas de la derecha. ¿Qué pasa con la izquierda? ¿No atrae el discurso? ¿Asusta el discurso? ¿Qué pasa? Bueno, obviamente esto va para escribir un libro, no es algo tan sencillo de explicar. Yo creo que hay errores de la izquierda, errores de los proyectos políticos, no sabemos hacer campañas, por ejemplo, no entendemos que los candidatos, que quien se postule a la presidencia tiene que trabajar cuatro años, sino que seis meses antes de las elecciones le estamos levantando los brazos a alguien y creemos que el pueblo va a decir bienvenidos y a igual Mesías. Eso es algo totalmente equivocado. Nosotros tenemos que aprender a jugar con las reglas del sistema, con lo que tenemos ahora. Pero del otro lado también hay que decirlo, y lo digo con toda la seguridad del caso, porque yo fui candidato vicepresidencial, fui diputado y conozco realmente cómo se maneja la política en Guatemala. Las elecciones en Guatemala se ganan con millones de que sale. Y nosotros como izquierda, o nosotros como sectores progresistas, somos honrados, y lo puedo decir con toda la certeza, y nunca recibimos dinero maleado. Entonces, aquí nos... ¿Con eso se dice entonces que los que no son de izquierda... No, 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 lo que digo es de que la mayoría que gana elecciones, los que ganan elecciones, normalmente reciben millonadas y no les importa de quién. O sea, aquí estamos hablando de un modelo perverso que lo que permite es de que alguien puede ser un brillante candidato o candidata, pero si no tiene plata, y también tiene principios, entonces el problema es de que no va a tener plata para hacer la campaña. ¿Qué no serían entonces los financiistas del Movimiento Nueva República? Nosotros esperamos que exista un interés por el partido, de parte de los empresarios progresistas del país. Cuando hablo de empresarios progresistas, algunos me dicen, bueno, ¿y será que haya? Yo espero que haya, porque realmente nosotros necesitamos que los ciudadanos converjan en una idea. En este caso, la idea del Movimiento Nueva República es una idea de reestructuración del país, de cambios de fondo del país. Entonces, creemos que tiene que existir una convergencia de profesionales que tengan cierta capacidad económica, de empresarios progresistas, que puedan ayudar a financiar el proyecto. Pero es bien difícil, es la parte más difícil. Ahora, hablemos un poco del nombre del partido, Movimiento Nueva República. República, doctrinariamente, engloba muchísimas características. Una de las más importantes se refiere a la división de poderes, la limitación de funciones, y muy por encima de todo, la participación de la sociedad civil. ¿Cómo pretenden ustedes incursionar la participación de cada uno de los sectores de la ciudadanía guatemalteca, sin que esto recaiga en que únicamente se permita la participación de sectores de izquierda? Sí, no, esa es una gran meta del partido. Es que el partido no es exclusivo para la izquierda. Es más, nosotros no vamos a pelearle el espacio electoral a la izquierda. Cada quien que se quede con su espacio electoral. Miren, la gran clave, creo yo, es de que en Guatemala, desgraciadamente, no existe un solo partido que trate de involucrar a la sociedad civil dentro del propio partido. Por eso es que nosotros estamos llamando a una oposición ciudadana y al poder ciudadano. Es decir, que la gente se dé cuenta de que realmente quien tiene el poder es el ciudadano. En Guatemala hemos dejado que entregamos el poder cada cuatro años, y entonces tenemos cada diputado, cada alcalde, cada presidente que no rinde cuentas. Entonces, nosotros lo que queremos es generar un espacio ciudadano, generar que la sociedad civil se acerque al partido, que haga su del partido, y entonces así sí hacer un partido político que sea un movimiento político y social. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Creemos que las condiciones están dadas en el país para buscar eso, porque ya sabemos, la gente está decepcionada, ya la mayoría de la población está otra vez decepcionada del nuevo gobierno que eligió. Esa es una realidad. Y otra vez volvemos a meter la pata, o metieron la pata, los derrotaron por ellos, pero también hay que darse cuenta de que es el modelo, el modelo de financiamiento.